Bueno, estamos en conversaciones continuas con el jugador. Sabemos exactamente la propuesta que tiene el futbolista y en ese aspecto estamos con las valoraciones oportunas por las dos partes para intentar llegar a un entendimiento para estar en una situación satisfactoria para las dos partes. Hay una pequeña distancia, pero bueno, yo creo que soy optimista y creo que va a haber posibilidades de llegar a un buen entendimiento para la predisposición por las dos partes.